Hola amigos, en esta ocasión vamos a aprender a cómo solucionar el problema del sonido de las videollamadas de Messenger. Muy bien, para ello entonces lo primero que te recomiendo hacer es que te dirijas a la aplicación en la pantalla principal. Una vez aquí vamos a mantener presionado Messenger en este caso y nos van a aparecer opciones como compartir, eliminar, desinstalar y detalles de la aplicación. Vamos a dar un clic en detalles de la aplicación y ahora nos van a salir varias opciones como actividad, permisos, almacenamiento y caché, wifi, entre otras. Vamos a presionar almacenamiento y caché. Muy bien, vamos a dirigirnos a la parte inferior derecha y pues vamos a presionar limpiar el caché. Muy bien. Y ahora pues ya lo único que nos queda por hacer es cerrar por completo la aplicación de Messenger en caso de que la hayas estado ocupando, por ejemplo de esta manera. Simplemente la cerramos así y ahora pues vamos a ingresar nuevamente a Messenger y ya vamos a poder llamar a la otra persona y pues el audio va a estar mucho mejor. Eso sería pues básicamente todo amiguitos. Prácticamente este procedimiento tú puedes hacer con cualquiera de las aplicaciones con las cuales tengas algún inconveniente. Por ejemplo, no se escuche el audio, la calidad de las imágenes o publicaciones sean pésimas, etc. Si tienes alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios y pues no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Hasta la próxima. Gracias.